Con las cáparas de Solocampo estamos en provincia de Entre Ríos, la zona de Gobernador Mancilla. El ejiguero, Justo García, nos recibe de TPI, una empresa de la ciudad de Totoras en la provincia de Santa Fe, que tiene ya prácticamente, diríamos, justo una sede aquí en la provincia de Entre Ríos. Contanos sobre las características de esta región. ¿Cómo son los campos? ¿Se hace agricultura, se hace ganadería? Ustedes están haciendo reservas, están haciendo silaje de maíz, pero bueno, ¿cómo son los campos aquí en Entre Ríos en esta parte? Sí, bueno, tiene la particularidad esta zona, digamos, de que tiene una dispersión en la superficie en cuanto a clientes muy amplia, digamos. O sea, uno acá, el promedio del productor es un productor de chico a mediano, entonces, digamos, la llegada y la capacidad de llegar y el asesoramiento y estar encima que generamos con la empresa es muy bueno, digamos. No son campos donde uno va a hacer un silo de 200 hectáreas, digamos, en un tambo, en un filo, sino que está mucho más atomizada y la cercanía del productor es mucho mayor, lo cual genera, digamos, una situación de cercanía, digamos, mucho mayor. Y bueno, por supuesto que Entre Ríos es una zona muy quebrada, con muchos cañadones, son todos, hay curva de nivel, entonces, digamos, la forma de trabajar es mucho más lenta, digamos, con respecto a otras zonas, digamos. No son lotes que uno, acá en todos los lotes tenemos, por supuesto, árboles, cañadones, curva de nivel, digamos. O sea, es una zona totalmente distinta a lo que es Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, digamos, en lo cual uno trabaja mucho más, en forma más abierta y mucho más cómodo, digamos. Justo este equipo de los cinco que tiene TPI, hay uno trabajando aquí en General Mancilla. ¿Qué capacidad de trabajo tienen en condiciones óptimas de tiempo? ¿Cuántas hectáreas por día pueden realizar? No, bueno, por eso me refería, digamos, o sea, en promedio nosotros trabajamos en la campaña alrededor de 25 hectáreas por medio día, pero son equipos que dependen mucho de la cercanía, porque la distancia de lote a la bolsa, digamos, normalmente el cuello de botella, pero son equipos que tienen una capacidad muy alta, digamos, o sea, son máquinas de última generación, son una 950 en este caso, digamos, que la capacidad de trabajo es muy superior, digamos, de la máquina, con una embolsadora de 10 pies, que también no tiene ningún cuello de botella porque tiene una altísima capacidad de trabajo, pero lo que da, digamos, la limitante vendría a ser la distancia de los lotes, y por supuesto que las dimensiones de los lotes, o sea, trabajando con curva de nivel es mucho más lento, trabajando en lotes chicos y lotes con cañadones y demás, siempre es mucho más lento, por eso se trabaja ese promedio de superficie, siendo que la capacidad de la máquina y del equipo es mucho mayor, ¿no? Quédese con nosotros, en instantes volvemos con más Solo Campo.